La Presidenta de la Nación Argentina decreta Artículo 1 Revócase por estar afectados de nulidad absoluta el decreto número 2699 del 91 así como todos aquellos actos dictados en consecuencia del citado decreto por adolecer de igual nulidad Artículo 2 Instruyase a la Agencia de Administración de Bienes del Estado organismo descentralizado en el ámbito de la Jefatura y Gabinete de Ministros para que en su carácter de autoridad de aplicación del presente decreto realice todos los actos conducentes a la toma de posesión del inmueble denominado Predio Ferial de Palermo ubicado entre las avenidas Santa Fe y Sarmiento y las calles Serviño y Oro Ciudad Autónoma de Buenos Aires identificado catastralmente como Sucucristión 18 Sección 21, Manzana 16A, Parcela 2 así como todos aquellos inherentes a la regularización de la situación jurídica resultante de dicha medida en el año 1991 con el supuesto propósito de poner fin a una situación irregular de ocupación del predio por parte de la sociedad rural argentina a través del decreto 2699 de aquel año se aprobó la venta por parte del Estado Nacional del predio en cuestión esta venta caracterizada por una serie de irregularidades ha sido definida por el juez Sergio Torres que entiende en la causa como una sustracción al patrimonio del Estado Nacional quiero señalar que ha habido un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación avalando declarar nulo de nulidad absoluta el decreto 2699 del 91 la propia doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación que tiene dicho que una transferencia de bienes estatales es efectuada con sustento en un precio vil resulta ilícita quiero agregar además que el precio vil pagado por este bien inmueble del Estado Nacional se suma el gravísimo hecho de que la sociedad rural argentina ha dejado de pagar los compromisos contraídos por aquel acto administrativo deuda que asciende calculando los intereses y penalidades previstas a 157.397.269 pesos con 53 centavos me acompañan aquí las autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado el AVE que en el día de mañana notificarán a los ocupantes del predio del presente decreto y de la obligación de que el bien que actualmente ocupan sea restituido al patrimonio del Estado Nacional en las actuales condiciones y a la brevedad posible el plan de las autoridades de Estados Unidos me acompañan en susubroa me acompañan en los impunчивos se encuentran explicando me concedida CC por Antarctica Films Argentina